Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo. Un espacio en donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de episodios de política donde vamos a hacer lo más controversial de todo, que es escucharnos. Y sin más, voy a presentar a nuestro invitado, porque hoy nos acompaña un promotor cultural cuya vasta colección de arte, fósiles y monedas ha hecho que lo reconozcan como uno de los coleccionistas más importantes de Latinoamérica. Su rancho, la Nakahuita, es un pilar de la biodiversidad. Ahí habitan más de 70 especies distintas. En ningún otro lugar del planeta hay un espacio en donde tantas especies de animales transiten libremente. Hacer un resumen de su trayecto empresarial es muy difícil. Ha ejercido como fundador, como consejero y como presidente en un sinnúmero de empresas que han dejado huella en nuestro país. Estudió Administración Industrial en la Universidad de Purdue y realizó un posgrado en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Administración en el IPAD y también una maestría en Administración en el TEC de Monterrey. En el ámbito político, siempre por el Partido Acción Nacional, PAN, se ha desempeñado como senador y ha sido presidente de Municipal de San Pedro García García, el municipio más rico de Latinoamérica en tres ocasiones, destacando su exitosa gestión durante la época de inseguridad que se vivió en nuestro país, lo que llevó incluso a que realizaran un documental de su vida titulado El Alcalde. Desde su casa, la aventura, con nosotros, Mauricio Fernández. Muchas gracias. La tarea, la tarea. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Con todo el gusto del mundo. No, hombre, está además decirlo, es un honor muy grande aquí. No, hombre, pues al contrario, al revés, agradecemos que están acá y a sus órdenes, pregúntame lo que quieran. Muchísimas gracias. Pues empezamos con una pregunta que tengo guardada desde hace 10 años, Adrián, porque ya te lo he platicado antes, pero en una ocasión hace más o menos 10 años, en una de mis primeras entrevistas me tocó que Mauricio me recibiera y me otorgaron una entrevista para Medio Impreso. Yo tenía un peridiquito estudiantil y entonces dije a ver si lo logro y si lo logré. Nos aventamos ahí a una buena entrevista que me encantó, me marcó mucho. Yo honestamente, Mauricio, estaba muy nervioso. Y una de las preguntas que te hice en esa ocasión fue ¿con quién te tomarías un tequila? Dije, vivo o muerto, con quien sea. Me respondiste que con Walt Disney. Y entonces me quedé con la cosa y dije, no le pregunté por qué. Entonces, si podemos arrancar con eso, si es que fuera el mismo a personas. Sí, bueno, yo siempre he considerado a Walt Disney alguien completamente ajeno a cualquier persona de este planeta, primero haber hecho el proyecto que hizo en California, una ciudad, un índice de violencia impresionante. Sí, cierto. Y como que creó un concepto que puede ser feliz. Yo toco hasta una de las canciones que te suben ahí a una lanchilla, que es Small, small world, it's a world world. Y además es cierto, es un mundo muy pequeño. Y pues yo creo que es un proyecto que está por encima de creencias, de religiones, de razas, de todo. Y eso pues es algo verdaderamente sobresaliente. Alguien que pueda crear un concepto de felicidad, de amor y de paz, y de bienestar. Yo nunca he sabido que asalten a alguien en Disney, o que maten a alguien ahí, o que haya un hecho violento. Pues un cocodrilo sí se comió a un niño en Florida. Pero eso fue en Universal Studios. Sí, sí, sí. Ahí es muy lejano ya de los tentáculos de Walt Disney. En Walt Disney no. Todos los cocodrilos de Disney son mecánicos, ¿no? Oiga, eso es cierto. Hay una pequeña diferencia. Te podrán morder, pero no te comen. No, pues la realidad sí es un personaje que lo admiro mucho, porque, pues sinceramente es muy visionario. Y luego, pues todo el proyecto de Florida, se la pasó con una barbaridad de compañías de bienes raíces, y nunca dijo que era el proyecto, hasta que tenía comprado miles y miles y miles de hectáreas. Es un tipo muy vivo, muy visionario. Además, pues en su producción, bueno, pues sirvió hasta de entrenamiento para asegurar guerra mundial con películas. Entrenaban a pilotos y a películas de Walt Disney. Sí, sí, sí. Sí, no, no. Yo había hecho un montonal de cosas. Y pues la realidad es que muchas de sus películas han trascendido a generaciones y a décadas de... Y la interpretación que le da historias clásicas de danesas, germánicas, holandesas, el mismo Pinocho italiano. O sea, realmente la interpretación y la tropicalización que hace para presentarnos la... Es increíble. Muy espectacular. Y por eso yo siempre lo he admirado, una barbaridad como... Los personajes, yo creo que más... Para mí han trascendido más en el planeta, los que realmente han afectado algo. ¿Y cuánta gente no ha ido a Disney World en el mundo? Pues eso también es una cantidad de millones inimaginables. ¿Y si te tomabas un tequilita? ¿O lo cambiabas por un mezcal o un café? O sea, la realidad es que sin miedo con quién, pues, vamos, ya estoy siendo feliz, no haber podido tocar un tequilita con él y haber podido platicar de muchas cosas. Él, de hecho, vino a México con uno de los que estuvo tratando de convencer de comprarle todos sus derechos, era Gabilondo Soler. Sí, ¿Cri-Cri? Sí, ok. No me sabía yo esa historia. Walt Disney le intentó comprar los derechos de sus... Y vino a México con él. ¿Con Cri-Cri? Sí. ¡Wow! Ay, quién sabe si sería cierto. ¿Y no se los vendió? ¿Cri-Cri no se... No, no quiso. No vendérselo. ¿Quién sabe? ¿No le vendió el caminito de la escuela a Cri-Cri? No, pero vaya, pues, solito aquello, la gente ni sabe, ¿no? Pero, bueno, Gabilondo Soler o Cri-Cri, pues, también llegó a ser un personaje que su música intercindió fronteras. Y Walt Disney sí le llamó muchísimo la atención, pero nunca le quiso vender su música. Sí, a mí me llamó mucho la atención una anécdota, no sé si sea cierta o no, de Walt Disney, pero decían que creo que no alcanza a ver Epcot Center abierto. Y entonces, probablemente sea apócrifa la historia, pero supuestamente un empleado le decía a otro, es que qué lástima que no alcanzó a ver Epcot, ¿no? Y el otro le contesta, pues, él fue el primero que lo vio. Claro, ¿se vició? Sí, sí, por eso lo estamos viendo tú y yo, ¿no? Pero de ver más allá incluso de dónde él iba a llegar. Y, bueno, este... Probablemente una de las personas más visionarias en la historia de la humanidad, ¿eh? Sí, bueno, un orgel. Sí, 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 sí. En Epcot y todo eso, pues, de a prioridades de él, no. Sí, sí. Se llevaron muchos años en ingeniería para poderlo organizar, pero, pues, una visión de arquitecto se pudo cumplir. Claro, totalmente. Y cuando pensamos así en Blancanieves, pensamos en la historia bella, pero a veces no vemos toda la tecnología que involucró, que no tenía precedente. Eso sí. Para poderla ver. Pero, bueno, me gustaría dar un giro más, a ver, pasar al siguiente punto, a ver qué te parece. Pero a veces creo que, pasando a otro tema, que van a resumir injustamente nuestras vidas, pero a veces en una o dos líneas, ¿no? O sea, si acaso alguien llega a hablar de mí después de que ya no esté, van a decir así una o dos cosas, ¿no? Entonces, a veces cuando yo pienso, no sé si estés de acuerdo conmigo, Mauricio Fernández, yo pienso en una frase que me viene mucho a la mente y que está en el imaginario y que es, voy a tomarme atribuciones que no tengo. Vamos a agarrar el toro por los cuernos. ¿Te parece que es así? Sí, bueno, pues así lo dije, ¿no? Y así lo agarré el toro y así arreglé el problema. Pero al final de cuentas, pues sí, mira, me han tocado a mí muchos enfrentamientos en la vida. Yo creo que la vida la tienes que ver así, no son retos. Yo me acuerdo un poco con el mismo orden de ideas, pues se vino una avalancha que se quería instalar todos los casinos del mundo aquí en San Pedro. Y pues solamente esto sería otro Las Vegas. Y a mí se me metió en la cabeza de que no nada más no necesito dar permiso, de hecho, a una jueza que me ordenó dar un permiso, yo le publiqué una hoja en el periódico que la desobedecía. Y eso implicaba que me destituyera y me metiera a la cárcel. Tenía esas facultades, ¿no? Entonces le dije, miren, la desobedezco, hágale como quiera. Y en el buen español acabó reculando. Recular es hacerse patrón. Del verbo recular. Del verbo recular. Entonces, y luego, pues había dos jueces muy corruptos, Jerezano y Barbosa, que protegían mucho, obviamente, a los casinos que sí estaban instalados aquí en San Pedro. Y pues yo los traía entre ojo y ojo para... ¿Cuáles, Mauricio? ¿Miravalle? Sí, había unos que están ahí en la... Estaba uno en Plaza Fiesta San Agustín. ¿Era el Alegre? Sí, creo que era el Alegre. Llegué a jugar, Mario. Y bueno, cuando enfrento a los jueces federales, el Consejo de la Judicatura, la realidad nadie se quiere pelear con un juez federal. Yo creo que te puedo decir que ni gobernadores pretenden meterse contra una figura como ella, como es un juez federal, o como vacas sagradas al Poder Judicial. Y me acuerdo que Barbosa me mandó a decir que me iba a meter a la cárcel. Que con todo el tema de los casinos... Y curiosamente sí acabé sacando los casinos de San Pedro, y Barbosa acabó la cárcel, no yo. Los dos jueces federales los acabé entambando. Lo que menciona aquí Bandido tiene también, yo creo que un complemento, y es que ninguna de las personas que te amenazó en su momento, ya en un tono... Al menos oficialmente cuatro personas. No tienen vida, Mauricio. Realmente... Están muertos, ¿no? Y así es. O sea, pero yo digo que pues sí, a veces tocan etapas muy difíciles, que ojalá no volvamos a eso. Yo sí estoy muy preocupado ahorita por San Pedro, de que sí vea otra vez en caída libre en el tema de seguridad. Esta administración no le entiende para nada el tema. Tío, tan no le entiende que lleva tres modelos diferentes en dos años. Empezaron con Gallo y luego con Fuerza Civil y ahora tienen un señor Escamilla. Pero la realidad pues es muy preocupante, porque son temas muy complejos, con demasiados intereses, más municipios tan ricos como de San Pedro. Entonces, pues sí, es una pena, ¿no? Que te toquen gobernantes que no lo entiendan anteriormente. Incluso suponiendo que hubiera buena intención, ¿no? Que es lo que yo creo de la gestión actual, con eso no alcanza muchas veces, si no... Pues es... Primero, yo creo que son temas muy delegables. Los de seguridad. Y, pues, por eso te digo que un alcalde como el actual, pues lo único que demuestra es que lo ha delegado tres veces y le ha ido muy mal. Entonces, pues yo lo único que siento es que no le entienden el tema. Por eso se les complica tanto las cosas. Ahorita ya no hay control en los antros, están abiertos a todas las noches. Yo acabo de ir a un antro, Inge, el fin de semana, a uno de estos clandestinos que están en San Pedro, que se van cambiando el lugar para... Les van dando el premisito de ponte aquí ahora, supongo que así se está manejando. Y más que sentirme seguro, en un momento recibí un abrazo de un mesero. Yo iba a mi mesa, fui al baño, y de pronto un mesero me abraza, me dice, no vayas a tu mesero, quédate aquí, yo sé lo que te digo. Y me sentí, se me fue, se me puso los huevos a la garganta. Así, yo no reculé, reculé. Reculé y me sentí, pues me sentí inseguro. En ese momento pagué la cuenta, le di el 20% por el tipsazo al mesero, y me pelé. La realidad es que en ese lugar en donde estábamos, no hace falta ser un experto en seguridad para darse cuenta que estábamos rodeados de una muy mala calaña, en San Pedro, en el centrito Valle, Mauricio. O sea, es algo preocupante. Bueno, pues precisamente lo que yo estoy diciendo, y luego dice el alcalde que le lleve pruebas, digo, porque está pronto, darte una vuelta a la noche, pues qué más pruebas que necesitas. Pero va de la mano de un… Y eso es que he escuchado mucho, y sé que contigo podría entrar en un tema así. He escuchado mucho que la Plaza de San Pedro la tiene un cierto grupo desde hace muchos, o no muchos años, pero desde hace tiempo. Mira, el problema, bueno, sí, hay que explicártelo por etapas. Esta fue una plaza muy puntual de los Ventrán Leiva. Es correcto. De ellos he escuchado. De don Arturo, el que era, pues aquí vivió en los noventas, en los ochentas, no sé cuándo, pero en una época, se estima que estuvo aquí varios años. Sí. Y luego, pues ya cuando me toca entrar a mí, pues yo decidí cortar de cuajo todo el tema de organizaciones criminales, y pues la realidad es que los Ventrán Leiva me lo respetaron. Entonces, el jefe de seguridad, pues fui yo, y aceptaron no meterse nadie en el tema. Pero, gente, fue una cosa muy rara. En la película, en el documental, que ojalá y la gente lo vea, que además así lo puedes encontrar ahorita, se llama documental, elalcalde.com. Y en YouTube yo también lo vi por ahí. Y ahora lo voy a bajar. Pero en esa película, yo lo que digo es que esto se convirtió como una zona neutra, que es una cosa rarísima que nunca había pasado en México, porque, pues aquí la realidad venían, vivían familiares de grandes narcotraficantes de México. Claro. Entonces, pues yo creo que un poquito de todas las organizaciones. Entonces, esto se convirtió en una zona neutra. Ok. Como de tolerancia, de respeto. Pues sí, de acuerdo, diciendo, bueno, bueno, a ver, aquí uno puede, un grupo criminal, agarrar las riendas de los temas de seguridad o infiltrar a la policía, porque hay familiares, pues no de uno, sino de un montón de organizaciones. Entonces, cuando a mí, al final de cuentas, me quedo como cabeza de seguridad, pues hubo una aceptación entre siquiera todas las organizaciones criminales, decir, bueno, Mauricio es el jefe y nadie nos metemos. Y eres quien va a cuidar a todas las familias. Y entonces, pues había muchos entendimientos, por así decirles, en alguna forma, de que, pues aquí no se valía operar la plaza, no se valía matar a nadie, no se valía pelearte con otra organización criminal que había familiares aquí igual. Pero son bandidos, Inge, o sea, realmente me gustaría específico, o sea, que fueras específico en cómo te sientas para empezar, digo, el valor sé que te sobra, pero realmente cómo es dirigirse a un grupo de, lo sientas en una mesa y les dices, te vas a calmar. Lo que pasa es que ellos tienen formas de hacer entender las cosas y de mandarles mensajes, o sea, siempre hay formas de, yo nunca me he sentado con un arco ni un calvario, no tienes salida si te sientes con algo. Lo que sí es que mandan mensajes, y los mensajes, pues hay muchas formas de hacer que les lleguen. Y entonces ellos, curiosamente, privilegiaban tanto el bienestar de sus familias y el que estuvieran en paz y que no tuvieran riesgo y que estuvieran tranquilas y que, bueno, eso lo privilegiaban muchísimo. Entonces, por eso me dieron un reconocimiento de decir, nadie se mete con Mauricio. Entonces, curiosamente, por decirte, el cartel noreste o Rosetas, Tamaulipas, pues aquí no se podían tocar. Salieron de San Pedro y a balazos. Pero de San Pedro nadie se podía tocar. Entonces, por eso, esto nos llevó a tener una transición o algunos años en donde ya no operó ninguna organización criminal porque las riendas de seguridad se agredió. Entonces, pues eso nos permitió al final de cuentas podían ver el terreno o no ver el terreno o sea, ya no había nadie. Y básicamente fue un gran logro que se pudo llevar a cabo de poder tener todo esto en Santa Paz. Bueno, de hecho, fíjate, cuando a mitad de Karen, ¿alguien está? A mitad de ese gobierno me mataron un muchacho policía en la ratona en la colonia del Valle. Sí, recuerdo que hasta salió el, o sea, que se hizo mucha noticia precisamente porque en San Pedro eso no pasaba. Sí, bueno, fue un cuate de Sinaloa, el comandante Acero que, pues él pensó que esta plaza dijo, oye, pues aquí no hay nadie, yo me voy a posicionar en la plaza y nos mandó un recado al director de policía de Tránsito y a mí. Pues mató a esta policía como diciendo, aquí vengo y para que sepan que aquí voy a estar. Pues duró 12 horas vivo. Entonces, tú me dices, ¿quién lo mató? Pues el sistema, o sea, la intolerancia de estar aquí. claro, aquí no puede ser eso. yo quiero ver, pues no sé cuál, simplemente por eso es lo que te digo, que dices, pues obviamente toda esta gente que tenía intereses por San Pedro dijo, pues está perfectamente loco ese baboso que vino a Sinaloa y se cree que se va a poder aquí, se lo fumigaron en 12 horas. Entonces, ese es un concepto de intolerancia y un concepto de que me dices, ¿quién lo mató? pues no sé, para el final de cuentas el sistema se lo meteó y el sistema no lo quería aquí. Hoy por hoy, tú dirías que este pacto del que nos hablas y que definitivamente requiere un reconocimiento y un mérito el poder llegar a, de cierta forma, negociar con estas personas, ¿crees que sigue vigente? ¿Crees que está respetado? No sé ahora porque a mí se me tocó y muy gente que comentó que es la vida, gente que obviamente anda en otra galaxia, pero Arturo Ventrán Leiva, que es el que tenía mucho cariño por San Pedro, lo que fuera, además a mí me estuvo dando un seguimiento tal vez de años de mi vida y en alguna forma según me decía él me admiraba mucho. No, hubo un instantito. y me pasaron dos cosas muy chistosas porque una, cuando estaban toda esta bronca de que tenía toda la policía infiltrada y que, pues el tema estaba complicado, yo pues seguramente le mandé a decir que aquí iba un jefe en todo el tema de su barrigayo y que si le parecía bien, que bueno, y si no, pues que me mataran, que no te va a fastidiar. Es lo que le mandé a decir. Se acabó la discusión, digo, entonces me mandó decir que no, que estaba de acuerdo que manejara todo el tema de seguridad y luego me acuerdo que me dio mucha risa Fernando Gómez Montt que estaba secretario de Gobernación porque le dije, bueno, entonces dígame que me mande toda la lista de los policías que tienen infiltrados y el cual están dorando. Y yo se lo comenté al secretario de Gobernación y me dice, Mauricio, pues estás loco, pues te le he dado la lista de los pocos buenos que había. Le dije, no, fíjate que se me dio la lista de los que estaban comprados por la mañana y qué hiciste con eso. Corrí, pero el secretario de Gobernación decía, pero cómo es tan ingeniero, cómo crees que estaba la lista de los que él tiene comprados, estaba la lista de los pobres, los únicos buenos que tenemos. Y yo, no, fíjate que luego me di cuenta y no, si me dieron la lista de los... Sí, sí, claro. Hubo ese pacto y hubo ese respeto. Son muy curiosos, son de palabra y cuando él aceptó que yo era que iba a controlar todo esto, también, pues si es que tenía ahí arreglados, se despiden y Mauricio queda como jefe de seguridad. Sí. Y luego me tocó otra cosa porque de verdad es que me dice que si le puede hacer un favor, ¿qué favor quiere? Alguien vino, parte de él. que si puede ir con el presidente de México a decirle que él le arreglaba todas las broncas de todos los cárteres y le dice a ver, ¿quieren que vaya yo? De parte de Arturo el gran leva con el presidente, tan loco, el de Arturo, ¿qué le pasa? Pero bueno, digo, y eso les decía muy sencillo, decir, no, ve y dile al presidente. Más bien pensaba que yo algún día, pues siempre también me mandó a decir que el día que quisiera pelear la presidencia de México, que contara con él. O sea, sin quererlo y por tu forma de ser te ganaste el respeto de uno de los capos más poderosos en la historia de México. Sí, 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 pero y no de uno, de varios, o sea, yo sabía, me tocaron incidentes que igual pasaron cosas muy chistosas. ¿Qué pasa con este Lamborghini amarillo que estuvo dando vueltas? era el negro Saldaña, ¿no? Que es uno que este cuate anuncia que pide permiso para matarme a López Leiva, este, era el jefe de la plaza y obviamente pues yo no la encuadraba, ¿no? Entonces, él pide permiso para matarme, pero los americanos que tienen muy buenas sistemas de inteligencia y de intervenir teléfonos y demás captaron esa llamada, entonces, o esa conversación. Entonces, el cónsul de Estados Unidos me busca y me dice, oye, te tengo que decir que están pidiendo permiso para matarte y yo estaba por entrar de alcalde, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que al final de cuentas el propio Peltrán Leiva tuvo que tomar decisiones, o van a matar a Mauricio o matamos al negro y ellos mismos yo me imagino que son los que mataron al negro. ¿El sistema también? El sistema, sí, sí. Pues sí, diciendo, a ver, pues oye, así, así, así se van a manejar y se van a los otros. ¿Rascaron los huevos? Sí, son, pero son gente muy curiosa, o sea, por eso yo nunca trataría con uno porque, además me insistió mucho que me quedé a conocer, pues que dile, Mauricio, dile que le agradezco muchísimo, pero que yo no tengo ningún interés en visitarme con él. Totalmente. Y así fue así. Oye, pues que se van a llevar y que por eso, te voy a invitar, cométeme, pues dile que le agradezco muchísimo. Pero esta polémica en donde, no, a lo mejor estoy equivocado, pero así lo tengo, lo recuerdo, donde tú casi declaras, o hay quienes dicen que declaras antes de que pase, que eso ya estaba arreglado y a muchos les sorprende. Antes de que fuera oficial la noticia. Mira, lo que pasó, la realidad de lo que pasó es que el cuate ya tenía muerto un par de días, algo así. Y lo que pasa es que nadie lo había encontrado. Entonces, cuando tú encuentras un muerto, pues los procedimientos judiciales y de peritajes y demás, pues se llevan un rato, no lo más que obviamente sabían que yo tenía un enorme interés en el tema, porque es un cuate que me había amenazado, que sabía que me quería matar. Entonces, pues alguien nos informó de México que había aparecido y que lo habían encontrado que estaba muerto en el protesto. Entonces, lo que pasa es que por mentiroso Rodrigo Medina, el gobernador, yo cuando en ese famoso informe que me laventé cuando todavía no lo encontraban, oficialmente, yo le pregunté a Rodrigo cuando se bajó del carro y además estaba conmigo el jefe de seguridad del embajador de Israel, Zvi, del Mossad, que era una y vino ahí y acompañarme y nos conocimos por otras razones y él dijo, él estaba testigo cuando se bajó el gobernador de todo lado mío y le dijo, Rodrigo, ¿no has oído nada de que apareció ya el negro Saldaña? Me dijo, sí, 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 ya, 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 entonces pues yo la realidad me sentí muy tranquilo y la realidad me dijo mentiras el gobernador no sabía nada entonces cuando yo me la viento me traía la saltaban a bruta esa es una gran declaración y luego le preguntaron oye, ¿usted le dijo? No, yo no le dije nada a Mauricio además primero mentiroso y luego rajón entonces reculió reculió entonces pues sí la realidad no, pues ahí sí reculó y reculió las dos cosas pero pero bueno fue algo que luego fíjate qué curioso me dijo oye pues si te sirve yo con mucho gusto declaro que el gobernador sí te dijo eso y yo estaba testigo al lado de él entonces no es posible que el gobernador esté diciendo que no te dijo nada pero mira en la realidad tuve que declarar como cinco veces en Ciedo este fui citado a declarar varias veces y una lata pero pues como que si había alguna gran duda de cómo se había llevado todo este proceso y como yo me informé bueno entonces digo muchas aclaraciones hay con Ciedo tuve que hablar con el procurador tuve que hablar con el presidente de México un lío sí claro claro me deja también de toda la serie que hemos hecho de política creo que es un tema constante lo que nos mencionas ahorita de que la gente que tiene más información que los ciudadanos normales percibe que hay un peligro en que la inseguridad está muy latente creo que es algo que hemos visto una y otra y otra y otra vez y es muy sensible esto sí además el problema es que ellos tienen una forma de operar puede decirte en pedirte piso o en extorsión que en general la gente no denuncia porque te da miedo que luego vengan y te partan el queso entonces es muy difícil además combatirlo porque la sociedad es muy miedosa de enfrentar un tema así entonces pues por eso a mí me preocupa mucho como vamos ahorita que es un tema que está muy mal atendido por parte de este gobierno municipal y además que el alcalde cree que todo está de maravilla pues digo vive en las moras porque el problema está en la fregada y conmigo pues han venido mucha gente que me conocen y me dicen ¿qué hacemos? nos están pidiendo piso ya nos pidieron el valet parking el cuate que tenía las estaciones de taxi de San Pedro ya se fue los trataron de matar el felino que esos son de los que quedaron de los vetranes pero nunca estaba aquí el felino justamente estaba en Acapulco se los traes identificados estamos identificados el felino y es de las yo diría de las gentes que sí estuvieron en la relación de los vetranes le iba y que quedan por ahí pero nunca tuvo presencia física aquí y pues todavía tienen sus hilos cuando ven oportunidades de moverse entonces ahora se están moviendo y se percibe insisto que en la vida de noche se percibe que tú vas yo iba a la época en la que eras alcalde y ya empezaba mi vida nocturna y tú sabes el oasis de entretenimiento que representa San Pedro y te das cuenta con la gente que ves incluso con los mismos meseros cómo se están moviendo puedes percibir cómo se están las idas al baño que tú sabes es un punto de venta de droga es algo interesante te han pedido vuelvo a lo mismo que San Pedro es un municipio el más rico de Latinoamérica pero es un caso atípico hay alcaldes de otras entidades de otros municipios mejor dicho que te hayan pedido asesoría de cómo tratar un problema así o en Monterrey cómo se podría tratar un problema así bueno mira de hecho me lo pidieron de la presidencia de México fui a dar una presentación y me sentaron un tonal de gente en los temas de seguridad nacional y dijo Sofía Frech que así se llamaba la jefa del gabinete de Felipe Calderón un día me dijo Mauricio esténito que a ver vas a que a los pinos y quiero que expliques todo lo que estás haciendo y yo bueno aquí te van a sentar un montón todo el mundo en los temas de seguridad y pidieron que les diera mi visión y cómo manejaba yo las cosas y pues lo hice con mucho gusto pero digo me ha tocado desde la propia presidencia de la república que me pidieron ir a a explicar cómo manejar toda la visión del tema y luego pues por supuesto han venido alcaldes de muchos lados de México que están de candidatos o están empezando a gobernar y pues es un tema que siempre les llama mucho la atención o les preocupa una barbaridad y cada rato o sea de muy diferentes lugares ahora vinieron a alguien de Veracruz hace dos, tres meses vino a alguien de Querétaro luego vinieron así Juan del Rivas ¿y el principal ingrediente de la fórmula efectiva para vencer este problema de inseguridad es el producto de gallina dirías tú o sería muy simplista decir que nomás huevos es lo que hace falta no, es todo un sistema tiene muchas barandas empiezas desde por decirte algo muy aparentemente no relacionado pero para mí sí es muy relacionado por decirte el pleno empleo o sea que todos los sanpetrinos tengan trabajo y eso no te acuerdas es complicado porque yo le daba trabajo más o menos como a 300 personas al mes pero el hecho de que tengas a todo el municipio ocupado pues eso te permite que no anden haciendo diabluras entonces pues son temas relacionados a prevención del delito o sea te estás anticipando a que esa gente no cometa ilícitos y en general para mí los temas de delitos menores y mayores están relacionados están muy correlacionados lo que yo les explicaba en México se los lleven en figuras o sea si tienes de un tipo de delito vas a tener de los otros es interesantísimo esto porque no es intuitivo o sea pero vaya yo lo tenía así numéricamente probado así es interesante yo en la medida que cuido los delitos menores y que no hay robos y que no hay esto y que no hay lo otro bueno pues eso te permite que también pues de los delitos mayores pues tampoco se dieran como que si hay una conectividad si tienes desmare un lado tienes desmare un lado básicamente claro es un efecto dominó a fin de cuentas entonces pues sí para mí la prohibición del delito es un tema que yo soy el único alcalde que lo he hecho en México nadie se ha preocupado por tener un tema de pleno empleo y pues sí tiene implicaciones muy importantes fíjate había alguien en Giuliani en Nueva York si era el de la ventana rota no me acuerdo si se le fue rudolf que ahora estaba de asesor de Trump recientemente al otro está en televisión con todas las ventanas rotas entonces un poco de ese mismo tipo de conceptos de la medida que esté todo bien pues las cosas se mantienen bien si empiezas a ver cosas mal se te empiezan a deteriorar a ver en ese sentido el mismo arte juega un papel y decía bandido toda tu trayectoria irónicamente que para mí lo más interesante que puede uno platicar contigo tal vez no sea política sin tu conocimiento tan profundo que tienes del arte siempre he escuchado muchísimo que uno de los principales detractores de la violencia de la conducta violenta es el arte es la apreciación del arte la cultura también por eso sin duda y el deporte y muchos temas que están relacionados o sea la gente cree que no pero si tienes a todos los chavos ocupados pues en vez de que sean de androgan o cualquier cosa pues están y los que están resentidos de avispones que los moviste y eso están encantados no entendieron que al final de cuentas era un acto de buena fe y de buena voluntad y los estaba llevando a un lugar mucho mejor que el que tenían pero la gente luego ya no cree que alguien haga cosas de buena fe pensaban que lo quería leí por ahí que te reciben con aplausos leí por ahí que luego te recibieron con aplausos leí por ahí un homenaje al pasar el tiempo me invitaron que voy a ir no que vayas y que vayas y que por favor que vea y que bueno pues me hicieron una ovación lo cual me dio gusto para que vean que al final de cuentas yo si era de buena fe y que todo el proyecto pues era ganar ganar para todo el mundo pero mucho tiempo no lo entendían y me acuerdo también hay calcamonías de los carros salvemos a bispones sí sí claro fue un tema caliente fue algo muy sensible para ellos es comunidad a fin de cuentas totalmente y hay otra cosa también ahorita me gustaría pasar al arte lleno pero antes de eso regresando a estas frases donde a veces nos resumen la vida una ya la platicamos que quisiera la más incómoda pero para mí quizá otra que he escuchado muchas veces y no nada más de gente de aquí de Monterrey sino la he escuchado del país y hasta un amigo extranjero también me decían es que hay una persona que tiene un dinosaurio un dinosaurio me decían y me refiero tanto a tu T-Rex como al Mauricio Saurus Fernández que fue una investigación que entiendo bueno estuviste muy involucrado sí bueno mira en la parte paleontológica pues he estado obviamente muy involucrado en toda mi vida y bueno pues fue un reconocimiento que además te voy a decir una cosa muy muy rara que en general en el mundo primero que te hagan el homenaje de que a una especie le pongan tu nombre créeme que es bastante difícil pero que a un género le pongan tu nombre no existe o sea son especies pero a mí me dieron el género y la especie o sea el género es Mauricio Saurio la especie es Fernandés entonces algo surreal eso no Mauricio pero es realísimo es más yo no conozco a nadie que le hayan dado el género pero especies sí muchas veces que descubre algo te dan el reconocimiento de la especie ¿y por qué? ¿por qué a ti si cual nos podrías especificar el aporte en sí o sea la investigación pues es básicamente el banco de Vallecillo que yo lo descubrí y yo creo que va a acabar siendo el banco más importante en el mundo por lo menos Cretácico ¿dónde está? Vallecillo en Vallecillo eso es en podría quedar la frontera la mitad del camino ya este por ahí me toca ver literalmente es por el tipo de piedra ¿verdad? es lo que te hace identificar que a lo mejor son capas las minarias está Sabinas está Vallecillo al lado de estas Sabinas Sabinas no volvieron entonces ahí está Vallecillo y toda su vida se ha indicado ejidatarios a sacar son capas las minarias las afan con barras entonces se desprenden así como una laja de piedra grande y en esas capas las minarias hay fósiles y eso yo encontré eso por los noventas y pues de hecho llevé a gente del gobierno y a gente la que tenía que haber llevado y pues la verdad que es un banco que se ha vuelto muy muy importante es donde ahora salió la que lo lamna que es el bueno milarca pero es el aquí lo lamna en latina es el águila tiburón y ese es familia nueva y ese pues ahora también para mí desde cuenta que es como un pequeño premio nobel en paleontología que me dieron la portada de la revista Science ¿no está por ahí Karen? La revista Science Karen Karen la revista Science ¿no está por ahí arriba? Ahorita la vemos Ahorita la podríamos Ahora he escuchado una declaración de no sé si alguien muy allegado a Elon Musk o de Tesla que ya se podría emular un parque jurásico ya es viable poder hacer esto es una realidad ¿se podría en verdad clonar dinosaurios? ¿es imposible? ¿falta una eslabona en cromosoma o qué es lo que evitaría esto? es que mira es que la Tierra ha cambiado una barbaridad y simplemente si ahorita un dinosaurio naciera se ahogaría por falta de aire ¿su aparato respiratorio no está diseñado o no posee en otras condiciones? No, ahora es mucho más mala calidad que lo que hubo hace no 100 millones de años Ah, qué interesantísimo Entonces, si tú te fijas un dinosaurio velo comparativamente es un animal de 30 metros ahorita por ahí si hay unas fotos ahí de Einstein Ah, sí y creo que ahí hay unas fotos de Einstein ¿no? del dinosaurio grandote Esta es la portada de la revista aquí está Plantiburus Shark Sí, sí esta es esta es mi larga le pusieron mi larga Ah, qué bonito al tiburón pero esta es familia nueva entonces familia nueva género nuevo y especie y esto pues la realidad sí es como un milagro yo creo que y ahorita en la tierra encontrarte algo que sea familia nueva pues te puede llevar 100 años y yo creo que ya no va a aparecer otro o sea es algo rarísimo ¿es de pequeño donde nace tu no ¿cómo lo describirías amor, obsesión? o sea ¿o dónde nace tu amor por la paleontología? Pues desde muy niño siempre han dado arqueología y paleontología y luego escarbar y sacaba unas fotos grandotas este pero vaya lo que digo es que pues uno fue el ah no déjalo Karen uno fue este este animal que para mí pues que me dieron la portada de esta revista y además no nada más por eso porque luego también lo agarró National Geographic y entonces pues tengo en Rusia en India en todo el mundo muchas felicidades el artículo increíble ya los tengo me puse a carlos los bajé de internet no ya los guardaron las fotos se me había olvidado a Leida los guardó si está a Leida dile que se me manda la foto de Einstein lo que te iba a explicar de este animal pues si te dio un brontosaurio un brontodiplodó que de hecho así se llama es un animal de 30 metros de largo y si ves pues tiene una cabecita de una naricita y de ahí hasta los pulmones pues eran como 15 metros imagínate nosotros ahorita pues obviamente un dinosaurio nos vería nos vería horriblemente narizones y horribles si termina siendo un asteroide o un impacto en la costa de Yucatán lo que dicen que los extingue si la cretásica que es la que se conoce más en detalle así es como 65 millones de años la piedra medía como 10 kilómetros la que nos pegó y es la que causó la extinción de los dinosaurios pero lo que te trato de explicar es que tú ya tomas el tamaño de nuestra nariz ahora y la distancia que la tienes del pulmón es a 30 centímetros bueno los dinosaurios tenían a 15 metros y tenían una nariz chiquitita entonces precisamente podían tener eso porque era un oxígeno de altísima calidad entonces ahorita si un animal de esos naciera pues tendrías que ponerlo con oxígeno no se te ahogaría entonces mucha gente no entiende que pero bueno ok que ha cambiado la calidad del aire clonarlo y que ok si esté no esté adaptado para vivir pero que tenga sus escamas su piel o sea se puede emular tal vez la forma física yo no creo que se pueda nos faltan todavía un rato para que lleguen a eso con la que están trabajando más y hay posibilidades porque tienes un animal muy cercano es el elefante con el mamut ok ah si claro si pero tienes ahorita uno que es pues casi mamut entonces no está tan alejado del mamut y si están haciendo mucha experimentación con ese proyecto de ver si pueden volver a hacer vivir un mamut pero tío pero tienen de base a un animal que pues es 99 puntos y la frega igual que el mamut o sea si 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 o sea ya han empatado la historia de detrás para adelante están casi iguales entonces pues si partes de algo ya muy avanzado pero un dinosaurio pues mira bueno los que son dinosaurios que están ahorita en nuestro ambiente pues son los pájaros las aves las aves son dinosaurios vivientes perfectos y muchos dinosaurios si tuvieron plumas que yo no sabía esto de que los pájaros eran de venían de esta época si si los pájaros son de la época de los dinosaurios yo no sabía muchas cosas que están diciendo emparentados totalmente con los dinosaurios son los pájaros es el animal más cercano los pterodáctilos de ahí así llamada pterodáctilo bueno hay muchos animales hay uno muy famoso que me contaron en Alemania yo te acuerdo como se llama fue el nombre vaya pero es es un pájaro que apareció con un plumaje muy grande y es jurásico o sea tiene como 200 millones de años entonces más o menos desde esa etapa están las fotografías que solicitaste Inge ese es Einstein así le pusieron así le pusieron Einstein pero ve el tamaño de la nariz y mira donde están los pulmones sí 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 tienes toda la razón nunca había pensado eso ya que lo explicas es muy lógico pero no había aparecido en mi imaginario esto que son las nariz muy chiquititas y tiene a 15 metros de distancia los pulmones entonces tenía que hacer una calidad del aire extraordinaria si no te ahogas por más que jales aire el pulmón ya no te llega o te llega sí sí no se componía otra cosa los gases que habitaban el oxígeno estos son de los dinosaurios pero es que en fotos lo entienden muy bien que es una nariz muy chiquita y muy lejos los pulmones era una extraordinaria calidad del aire que ahora no tenemos claro me da risa que quieres que existan los dinosaurios otra vez con lo del mamut bueno si clonan al mamut tendrían que ponerle las tres etiquetas de calorías es un mamut es un mal chiste es un mal chiste ingeniero es el animal o el experimento más cercano que puedan yo creo que o los pájaros pero los pájaros de verdad te gusta observar aves como piayetas si eres un observador las describes no escribo pero he sido a lugares donde hemos sido por si tal el águila arpía que pues de hecho yo creo que a mí tocó ver volar la última que voló en el sur de México y luego yo creo que ese animal ya volvió como 10 años después empezaron a ver una que otra otra vez sobre todo en Chiapas entonces pues si me han tocado andar en metiendo a las células mexicanas entonces si yo muy muy lindas experiencias y claro y siempre también he sido un apasionado de la fauna entonces pero como se llamaba el Archeopteryx 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 es el famoso el pájaro que encontraron en Alemania Archeopteryx me gustaría ahorita que mencionabas sobre la niñez que tuviste y todo no no quiero que nos veamos sin mencionar a tu abuelo a Roberto Garzaza ¿qué recuerdo tienes de él o algo así alguna historia icónica que te diga así lo convivía muy diferenciado tal vez era el nieto que tenía un enorme contacto con él y de hecho pues en su casa tenía un campo de golf entonces yo desde que me acuerdo ¿fundador del campestre? ¿él es fundador del campestre? no sé si era fundador o no del campestre haber sido pero pero él donde vivía en su casa pues tenía un campo de novio y ahí jugaba entonces yo desde muy niño jugué con que tengas ese recuerdo de estar con sí, jugaba con mis tíos abuelos y luego con mis tíos carreres directos y o sea pues darnos cuenta tres generaciones jugando golf mi abuelo sus hijos y yo de nieto y eso pues fue por muchísimos años y luego después de ahí nos íbamos a jugar Villar Carambola Carambola sí también ¿en quién es mejor en golf o en Villar? no era bastante malo para los dos además ¿qué hándicap tienes Inge? a ver no, no lo que pasa es que como jugábamos con lana pues fuera poquita apostaba por hoyo no me convenía tener buen hándicap porque no no ganaba nunca y con un hándicap muy malo pues siempre tenía tasas ahí de unos dos tiros mejores y pues había lana si no es indiscreción digo yo soy muy morboso Inge ¿de a cuánto el hoyo? no, hombre vaya lo que fuera era más la botana y el resto de ganarte 50 pesos ¿en dólares? no ganaba nada pero el que perdía perdía 50 a 100 pesos ok y luego en Carambola pues igual jugamos de parejas y yo siempre jugaba con pareja de un tío mío y él jugaba con pareja de un doctor que era el doctor de la familia entonces digo lo conviví una barbaridad de años de muy, muy todos los sábados me iba a platicar con él los martes y jugamos golf y billar por años por 20 años algo por años ¿qué te enseñó? o sea como siendo específico como ¿qué dirías? ¿qué conceptos? ¿qué consejos te quedan hoy de tu abuelo? mira hay una persona que si lo lees en la ética ni comaquea yo creo que entenderías lo que sería una una personalidad como alguien magnánimo y esa descripción la hace Aristóteles y es yo creo que vas pasando por etapas en la vida de mucha gente por decirte el término magnífico son palabras aristotélicas pero pusilánime o vaya todas las calificaciones o clasificaciones pero el magnífico no es la más alta es el magnánimo magnánimo ok ok y así es tu magnánimo tu abuelo para ti sí son demasiado sabios hasta cómo caminan cómo ven cómo se los ve muy profundos sabios es curioso porque el mismo Aristóteles explica que para llegar a magnánimo tienes que tener una conciencia desde muy chico de poder aspirar a llegar a eso o sea no es algo que se te da de golpe y porrazo es algo de una constante mejor en tu vida y entonces vas pasando es muy bonito muy valioso que no es accidental es por verlo por perseguirlo es una visión que tienen desde pequeños cada vez más perfecto más pero tienen muchas cosas obviamente no andas haciendo fregadera no le chueco no traicionas a nadie ¿cuál es el contexto Inge? porque estoy seguro que es una es una pregunta que muchos que nos escuchan se estarán haciendo y ni siquiera que nos escuchan sino de ti de la figura Mauricio Fernández o sea ¿qué es lo que hace tu familia para desarrollar todo lo que hoy tienes y a lo que tienes acceso? o sea ¿qué hizo tu abuelo? ¿cuál fue la visión? ¿es fundador de qué? ¿qué pasa? un pequeño contexto pues mira yo creo que la cabeza de todo es Isaac su papá Isaac Garza Isaac Garza además que aquí las calles de Monterrey no son de mi bisabuelo son de un maestro hay dos Isaac Garza yo siempre pensé que era pero no es mi bisabuelo es un maestro Isaac mi bisabuelo pues mira fue para que te puedas imaginar de todos los grupos industriales que podrían ser CITSA FEMSA ALFA VITRO y fundidora pues todos fundó él y todos fue presidente del consejo al final de cuentas de todos esos que acabaron siendo esos diferentes grupos entonces pues Isaac pues fundó la vidriera fundó la fundidora fundó todos los negocios aunque luego le dieron la torre a la fundidora pero en sus años de apogeo pues era la primera acelera de Latinoamérica y luego pues fue la cervecería y pues fueron todos los negocios periféricos de la cervecería pues el aluminio y lo que fue se hizo jalatilámine y luego ya no le tocó a Isaac ya le tocó a Roberto a mi abuelo pero fue toda la base pero pues el origen pues sí fue de Isaac entonces pues casi toda la visión industrial de Monterrey es de mi bisabuelo sí para los que nos escuchan fuera de Nuevo León estamos hablando de las empresas más 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 icónicas y lo que coloca al Estado como bastión industrial sí lo que nos hace lo que somos como Estado pero ese fue Isaac sí fue una persona verdaderamente extraordinaria bueno es el promotor industrial de Monterrey sí sí así como tal lo que hizo o sea la visión de combinar el vidrio y que la cerveza te la tomaras ahí era de él o sea de vamos a nosotros a fabricar fue un proyecto que uno te llevó con otro pero yo creo que sus así más icónicos fueron la necesidad de los envases con la vidriera y luego obviamente tenía muchas otras cosas el vidrio pero obviamente uno de sus usos era para el envase de cerveza y la propia cervecería yo creo que arrancó cervecería y la vidriera y luego fundidora hay una anécdota y estoy seguro que tú sabrás tiene que ver con la liga comunista con tu tío abuelo don Eugenio Grazasada y se supone que iban a comprar el periódico que les daba el poder como de de imprimir ya lo que es la información en aquella época pues era quien manejaba la liga comunista y lo mata la liga comunista por eso sí así es era una de las visiones de mi tío abuelo era ser mucho más participativo en medios de comunicación o medios de influencia que era la educación y aunque los dos se metieron mucho al tecnológico pues fue más esfuerzo de Eugenio que le dedicaba más tiempo al tema que Roberto pero sí no recuerdo cuál fue se dice que traía el cheque en la bolsa para comprar eso sí me parece ya más leyenda urbana siempre se estuvo negociando pero acuérdate que en ese tiempo eran cosas muy complejas porque el papel te lo surtía una compañía del Estado que era Pips o no recuerdo como se llamaba y entonces era una forma de controlar a los medios entonces pues nunca veían con buenos ojos el gobierno que nos metiéramos nosotros a la parte de periódicos si nos metimos en televisión que fue Televisión Independiente México Tim Tim después el 8 el 6 aquí en su momento y luego pues se fusionó con Televisa correcto pero digo si tuvimos esa incursión pero la periodística como que el gobierno siempre hubo una muy clara visión de que no quería que nos metieramos pero esa es la razón ¿tú crees que de su asesinato? pues una de ellas sí porque era Eugenio yo creo que representaba mucho el anticomunismo si quisieras ponerlo de alguna forma y a cuanto escribiera gente que tenía alguna actividad anticomunista o o escribía o lo que fuera con temas anticomunistas el tío Eugenio encontraba forma de ayudarlos o sea gente si la corriente anticomunista Eugenio la promovía mucho entonces pues obviamente era una afrenta para los comunistas totalmente totalmente me gustaría también mencionar ahorita tu rol como coleccionista tanto de arte como de fósiles y más si te parece bien voy a mencionar aquí algunos artículos que sé que están en tu colección y luego te voy a hacer una pregunta difícil a ver qué opinas bueno pero los artículos de tu colección algunos que he visto y leído por ahí tienes el primer autorretrato de Frida Kahlo tienes el meteorito Fucán que es el más antiguo de toda la historia tienes cabezas humanas que vimos ahorita en la entrada de hace más de 150 años tienes la espada del rey que el rey Carlos V le dio a Hernán Cortés en 1529 unos techos españoles que además de su acústica increíble la leyenda dice que es probable que Miguel de Cervantes haya escrito fragmentos del Quijote debajo de ellos es una colección que muchos museos estoy seguro que más de uno te ha ofrecido una cantidad de dinero impresionante por estos artículos en un caso hipotético supongamos que tienes que salir corriendo de tu casa porque ya está aquí a lo mejor algún incendio o algo y te puedes llevar una pieza contigo ¿qué pieza ahorita para ti dices esta tiene un valor así padre? pues fíjate que me lo han preguntado muchas veces créeme que que son tan diferentes las historias de por qué adquirí cada una de ellas que no tendría una particularmente favorita porque muchas para mí representan emociones muy grandes esfuerzos muy grandes trabajos muy grandes tal vez yo te puedo decir la pieza para mí más emblemática de mi vida pues es el techo muy dejar más grande que si saliendo de mi casa no me lo puedo llevar pesa 60 toneladas ¿cómo lo transportaste? ¿cómo lo pudiste transportar? se desarma ahorita lo vamos a tener que desarmar para armarlo ahí en el parque Rufino Tamayo pero vaya yo creo que si pudiera la pieza porque la realidad esa pieza para mí implicó muchas cosas en mi vida pues andar en Volkswagen 15 años cualquier peso que me sobraba era para ser condenado techo andabas en bocho para destinarle eso a eso toda la lana que yo ganaba y tenía todo entonces pues hacer la casa y restaurar esa pieza o sea se convirtió en un icono muy importante en mi vida y de mucho esfuerzo para poderlo al final de cuentas bueno ahora yo se lo regalé a San Pedro pero vaya me pero San Pedro eres tuyo Mauricio tú eres San Pedro sí me sí me impactó muchísimo en mi vida entonces yo es una pieza que sí para mí tiene mucho significado de tenacidad de visión de largo plazo sí pero es muy bello esto que dices que es la pieza más icónica y es la que vas a decir ahora cualquiera puede acercarse y verlo porque vaya estar ahí cerca de eso pues es estar cerca de la historia pero dudas ¿a quién se le compra esto? no, no hay invento o sea me refiero ¿cómo lo adquiriste tú? es un milagro la realidad yo a veces en muchas piezas que tengo yo a veces me pregunto si yo encuentro las piezas o las piezas me encuentran a mí tú estás por ejemplo ya que no que me apasione sino me genera muchas dudas el tema del arte por ejemplo ¿qué es lo que hace que la Mona Lisa sé que es carísima ¿qué es lo que la convierte en algo tan costosa? sé que la hace Leonardo da Vinci es un genio pero ¿qué es lo que le da ese valor? ¿qué es lo que la define? pues es un problema de oferta y demanda ¿es así como funciona el arte? sí pero porque a veces yo puedo poner veía el ejemplo un meme pones una piña en el lubre y de pronto dices que estás buscando no sé un fenómeno de abstracción o X o Y hubo corrientes que en un momento fueron muy importantes que sí tienen reconocimientos como objeto ¿no? poner un excusado el dadaísmo claro de Marcel Duchamp que justamente pero vaya lo que digo sí hay de todo tipo de corrientes y que luego agarran modas por decirte para mí tal vez el pintor para mí más importante toda la historia es Van Gogh Vincent Van Gogh bueno él en vida nunca vendió un cuadro no no se los compraba de locos y ahora pues no hay uno que valga menos de 100 millones de dólares entonces ¿estás pensando en comprar uno? no Van Gogh uno de monedas en otra en otra liga pero ya casi no sale pero vaya un Van Gogh pues ahorita fácilmente a dar de 100 millones de dólares entonces porque ahora vale eso imagínate en 100 años antes pues no pudo vender uno en toda su vida y ahora vale 100 millones de dólares un cuadro ¿necesita morir el creador como para que empiece a perdurar su obra? no lo que pasa es lo que te digo hay pues existe todo el expresionismo o todas estas corrientes de fines de 1800 de principios de 1900 los impresionistas pues fue una corriente que tardó algunos años en madurar y pues ahí están un montón de monedas y mané y todos los que quieran no Picasso pues toda esta gente ¿no? entonces pues sí fue un movimiento que se tardó en consolidar pero luego agarró un vuelo bruto y como eso ha habido la escuela de Nueva York está Leyer está un montón de gente ¿te han intentado vender una obra falsa? apócrifa o sea ¿tienes tu apreciación suficiente como para decir esto esto no es ¿cómo enfrentas este tipo de cosas? pues mira sí aprendes un poco pero necesitas conocer una barbaridad de ese puntual pintor y eso no es nada fácil o sea por eso en general cuando quieres comprar una obra muy cara casi hay dos tres especialistas en el mundo para un determinado artista un Picasso ¿cuánta gente te puede autentificar un Picasso? yo creo que dos, tres, cuatro nada más o sea que lleguen a ese nivel de conocimiento para poder decir si es cuadro entonces así es un poco este tema ¿no? de que sí hay por supuesto bueno la contraparte que sí te digo es que hay una enorme barbaridad de obra falsa en el mundo sí claro del pintor que quieras y de valores muy diferentes pero hay una historia maravillosa de una ¿cuánto se llamaba el CEO Docena? un italiano y Docena un verdadero genio y hace esculturas y llegó a Talgado Docena a hacer piezas que las llegaron a vender como como esculturas de de los grandes maestros del Renacimiento este y lo que le pasó a Docena es que tenía ahí un tramitador y era el que le colocaba las obras en muchos museos del mundo y luego pues inventaban ahí cartas falsas del Vaticano y de cualquier cosa de que la pieza sea original y Docena tenía la peculiaridad de que hacían unas esculturas espectaculares y les cortaba un pedazo del dedo de la oreja para hacer que sí sí como un paso de tiempo tantito rota la pieza entonces un día se pelea con su patrocinador y bueno el presidente Miguel Ángel David imagínate que tú puedes decir oye esa es una pieza de Miguel Ángel pues imagínate la calidad de Docena para que la pieza pudiera pasar por los expertos que había en el mundo como una pieza de Miguel Ángel del Renacimiento a ese nivel tenía Docena y entonces como ya no le pagaban más dinero y luego veía que sus piezas se vendían millones de dólares me pagas 20 dólares y luego lo vendes allá un titipuchal y pues no la querían pagar más entonces se le ocurrió él decir que pues la pieza que estaba en el museo y en París y en Nueva York entonces todas las piezas son faldas yo las hice empezó el solo entonces digo pelata loco yo no me creen vea que le falta un dedo tenia la prueba como la zapatilla de Blanca una piedra que rompes entre exacta o no así se fue después se hizo bien famoso el C2 Sena y luego curiosamente además pintaba y esculpía pero tengo alguien verdaderamente adelantado un verdadero genio y de hecho ahora cuadros de él valen un dineral ya como ya lo reconocen así como el genio que era pero en realidad todo su vida se dedicó a copiar inventar y luego ni siquiera copiar o sea a falsificar este hace una obra de Miguel Ángel nueva única aunque era de él pero si hay gente muy talentosa para estar viendo yo me acuerdo Toledo que acaba de morir hace poco muy amigo mío Francisco a veces me sacaba de onda porque estábamos viendo algún catálogo de alguna subasta en Nueva York o algo me decía ya viste el catálogo sí porque viste el cuadro de la página tal porque tiene o que dijo no es mío yo digo oye como que no estoy yo digo wow yo no la pinté yo digo oye pues vamos a avisar Nueva York yo digo porque voy a avisar yo para vos el que la compre bueno pues alguien pero que buena anécdota que buena anécdota nos quedan 10 minutos donde aprovechemos el ingeniero vamos a aprovechar este bueno vámonos directo entonces porque en la me gustaría que platiquemos antes de irnos te adelantaste como unos 15 años en tu opinión sobre legalización de la marihuana ahorita es prácticamente una realidad entiendo que cuando tú lo propusiste tuvo hasta un costo político es así bueno mira a mí siempre me ha atacado muchos temas así me adelanté 20 años a las cervezas personal con casta sí sí el Sierra Madre si era tuyo no siempre dijeron siempre dijeron que el Sierra Madre era tuyo porque decían yo te lo escuché mucho no es de Carlitos Montemayor hijo ok y la realidad es intomable la porquería de esta vez ya ya no tomo cereza pero sí se cerró el Sierra Madre después de eso pero con la todito la lujito carna Mauricio ¿a poco no la sacabas? son aguachirreas son aguachirreas son aguachirreas entonces lo más alejado que puede haber la cerveza es estas cosas que hacen ahí lo más alejado a mí me encanta la marihuana soy un usuario activo de la marihuana hidropónica me gustan las propiedades me gusta la cultura de legalización yo entiendo que tú tienes una postura a favor porque la entiendes pero la entiendes porque la consumes no fíjate yo tengo alergia a la marihuana pero entonces ¿por qué todos ahí abajo tú estás acá en tu castillo todos ahí abajo dicen que te encanta la moto no bueno dirán lo que quieran pero te digo hay muy poca gente alergia y lo dicen con seguridad Mauricio bueno hay mucha gente yo tengo alergia a mí me tocó en la época universitaria porque era todo el mundo fumaba marihuana en la universidad era la época de los hippies sí los 70 a mí me tocó vivir toda la época de los 60 con los hippies entonces toda la universidad traía marihuana pero yo sí me di cuenta de que a mí me cayó muy muy mal ¿tos o enrojecimiento de la piel? me senté muy mal me senté muy mal no te puedo decir una intolerancia la pálida te daba así le llaman o sea como una descompensación del cuerpo sí pero no es por hay unos que te dan cuando hay consumos en exceso que te revienta todo el cuerpo no a mí era una intolerancia o sea te sentías mal te sentías mal ¿entonces por qué si estar a favor si a ti te cae? pues porque he viajado a muchos lugares del mundo el lugar más seguro del mundo para vivir es Canadá tiene ciudades como Vancouver que tienen tolerada la marihuana siempre es la ciudad más segura del mundo lo que pasa es que siempre le achacaron a la marihuana la quisieron criminalizar con la violencia y la realidad que la que te da violencia es el alcohol ciertísimo no la marihuana la marihuana en general te da un estado mucho más tranquilo pero siempre la mentalidad de la gente la asociaron con decir anda loco anda marihuana no porque en Estados Unidos nos enseñaron eso como lo usaban para perseguir a latinos y afroamericanos se bajó cascadeado al norte del país y en México en general ese veto que creo que se da en la época de Lázaro Cárdenas por presión de Nixon que le dice vétala yo si te puedo decir porque la defiendo porque yo tengo muchos amigos míos que se han muerto de cirrosis por consumo de alcohol se acabaron el hígado yo no conozco a ningún amigo mío que se haya muerto de marihuana por consumir marihuana y no somos violentos Mauricio nadie que se fuma un porro y tampoco te mueres o sea pues hiciste el tabaco pues yo digo si vas a fumar mejor échate un churro pero o sea yo no puedo pero yo fumé muchísimos años y ahora trago consecuencias por haber fumado cigarro una mayoría de años entonces pues el cigarro te mata el alcohol te mata la marihuana no te mata pero bueno como digo a mí cuando yo les digo a ver mira cuando ando cuando estás de acuerdo con el crimen organizado en un tema andas mal maestro replanteate muy bien lo que estás diciendo entonces buen argumento si el crimen organizado no quiere que se legalice la marihuana pues este qué curioso que la sociedad esté en la misma postura replantearle o analizarle bien el cuento algo está hecho entonces pues por qué no quieren que se legalice porque se van a expulmar los precios tanto sencillo como eso entonces pues quién es el primer interesado que no se legalice pues el crimen organizado el tema textil mauricio el tema textil y de lo que se puede lograr con o sea con la industria de la marihuana también llevándola hacia la industria textil bueno hay muchísimas del cáñamo te puedo pedir hablar del micrófono por favor te puedo pedir el micrófono nada más el cáñamo hay muchas cosas además yo creo que yo me acuerdo de niño hombre íbamos al campo militar y te daban marihuana adentro del alcohol y nosotros lo usábamos para los caballos porque yo juego apolo y en general cuando se trinchaban de los golpes o los mazazos pelotazos marihuana con alcohol los deshinchaba o sea sin duda tiene muchísimas propiedades médicas que más te digo han satanizado el tema yo creo que hay gente que ni le entiende y lo que más tristeza te da es que le hagan el juego al crimen organizado es que son las dos partes como eso o sea la parte progresista de vida y también la parte de financiar el crimen organizado ¿tienes amigos exitosos que fumen? sí muchísimos marihuana sí con miles de gente no son tal vez empresarios sí 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 pero no son como diré marihuanos que fumen marihuana todos los días no no pero se van así que se están que se van de viaje que se van sí tengo muchísimos amigos que nunca lo han visto así como algo temerario chueco o nada por muchísima gente que fumen marihuana perfecto vámonos con una última pregunta si te vayas para ya cerrar además de bueno la invitación se hace que nos sigan redes sociales y todo pero antes de irnos sobre todo seguir este rito que seguimos comúnmente que es siempre cerramos diciendo que nos subimos al DeLorean de volver al futuro así como para regresar alguna parte de tu vida aquí no sé si estés de acuerdo conmigo Adrián pero voy a estar de acuerdo me gustaría que siempre los mandamos así que cuando eres niño y te digas a ti mismo pero a mí me gustaría ahora decir bueno si estuvieras en una situación donde pudieras hablar con tu abuelito y que te viera el hombre en que te convertiste en todo lo que has hecho y lo que le has dado no nomás a este municipio sino a este país mira yo te diría que te voy a hacer un comentario que creo que es muy importante para la gente para cualquier persona es el aprender a vivir plenamente y te voy a decir ¿por qué? porque me divertía mucho de Huarco que iba con algunas parejas de amigos y le decía uy y si te dijeran que te queda un mes de vida ¿qué harías? no pero podría haber mis papás y me iría de viaje y le digo pues alguien te garantiza que vas a vivir o sea a lo mejor si te quedes en el mes a lo mejor te quedes en el mes a lo mejor no más si te quedes en el mes entonces cuando aprendes a vivir plenamente que es una disciplina que yo he hecho toda mi vida llega un punto que ya no le tienes miedo a la muerte o sea superas ese tema porque estás en una vida plena entonces si tú dirías ¿qué cambiaría? nada porque estoy viviendo plenamente entonces es un concepto muy bonito porque cuando le preguntas a alguien casi cualquiera te va a decir que algo le falta o algo quisiera hacer que no hizo o algo pues hazlo ¿quién te agradece que vas a vivir? claro entonces yo tengo esa cultura desde con mi abuelo de aprender a vivir plenamente y así lo he hecho toda mi vida digo hay proyectos no los tocamos ahorita pero hay he escrito libros que me han llevado 50 años en investigaciones si tienes libros de numismática también he escrito más de 1500 hojas o sea hay que decirlo yo jamás había hablado con alguien que fuera tan interesante es que es la prioridad a mis 31 años hoy estoy grabando en este momento cuando estoy diciendo esto es la verdad hay que decirlo donde estamos y con quien estamos y más la información que posees que tienes acá en tu disco duro pues yo jamás he estado con una persona así parecieran ocho vidas juntas pero no sé cuántas y es muy profundo el nivel las capas es como lo mismo que platicabas de cuando descubriste los dinosales son capas realmente el quitarte capas a ti bueno fíjate ahí en Mayesillo yo estaba en mi campaña senador en 1993 estaba sentado así y en la carretera acumulan cuadros con piedras y yo me di cuenta que dije en algunas dice esas mujeres tienen contenidos fósiles había alguna entonces era un gran pelácter y le dije oye no han encontrado pescados y me dijo si si no han encontrado pescados y le enseñé en mi olor entonces así fue que es desértico es desértico prácticamente pero tú viste el ojo que dijiste aquí hubo agua pregunté y a mí ya me ha tocado conocer la vida muy rara conocer a gente que me imaginé que esa era la persona y si era sin conocerla y sin haber visto una foto de ella y sin nada ok ok como conocer gente fui a Toledo a Toledo yo lo conocí en Nueva York y yo me imaginé que él era Francisco Toledo simplemente porque así me lo imaginé de presencia Eugene Kissing un pianista ruso igual me lo encontré en un aeropuerto y le dije ese yo creo que ese Eugene Kissing y si era y nunca he visto una foto pues podríamos decir que también como tu abuelo te has convertido en alguien magnánimo no creo estar exagerando vas a ser alcalde por cuarta ocasión de San Pedro eso ya será decisión de los sanpetrinos pero ¿por qué tienes que serlo? no mira lo que estamos proponiendo es una visión nueva de cómo gobernar este país entonces eso es lo que a mí además me ha traído y es una cogobernanza con la sociedad cosa que nunca has hecho en México entonces el proyecto que estoy encabezando pues es borrón y cuenta nueva entonces es salirte totalmente de estas visiones de improvisaciones o de mañaneras o de ocurrencias y irte a unas visiones de largo plazo y ciudadanizadas y luego a través de organismos públicos descentralizados lo que hace es que cada tema se lo va dando a la sociedad se cuenta y se va a haber deporte o cultura o educación o un grupo de gente se va a cargar el tema entonces es cogobernar con la sociedad entonces ya no importa si son del PRI del PAN budistas comunistas vean lo mismo o sea es decir es invitar a participar a la sociedad nunca has hecho en México o sea es una propuesta nueva y pues la realidad es que pues mira si es mi despedida pues por lo menos presentarles algo diferente y que si esto lo sacamos adelante pues yo creo que nos da una esperanza agradecido por la de gobernador a una diferencia de 60 mil millones que acá tenemos cero deuda y nueve cárteles y además no nos quiere el presidente ¿no te quedó la espinita en aquella ocasión? ah yo te quedo yo creo que veo estos temas así los veo un poco más como tu capacidad de hacer cosas o poder servir pues este proyecto que yo quiero hacer para la alcaldía pues no se podría hacer para la gobernatura los temas no te alcanzan cerrando hablando de visión porque también sé que te sobra veo que tus propuestas son a 10 a 15 años y eso también es algo muy loable y muy que yo creo casi nadie cuenta es largo plazo la visión cerrando con Walt Disney ¿no? correcto regresando un poquito pues mira a mí podiste ahora yo traigo un proyecto para San Pedro distritos urbanos un poco lo que estaban haciendo en el distrito TEC bueno en ese concepto dividir a todo San Pedro en distritos urbanos para hacer un proyecto muy largo plazo pero el único distrito que hay ahorita en el municipio lo hice yo en el Valle Oriente bueno lo hice hace 30 años ya con todas las instalaciones subterráneas el primer mundo del proyecto yo creo que todavía le faltan unos 20 o 30 años para terminarse Valle Oriente entonces pues va a acabar siendo un proyecto de 50 o 60 años y como muchos de mis proyectos en mi vida créeme que a mí me encantan proyectos de largo plazo y es por eso que a veces tienes propósitos en la vida que créeme que es muy satisfactorio con estos condenados libros que ya terminé pero cada uno de ellos me llevó los últimos dos libros que hice me llevaron 50 años de investigaciones entonces ahí vas ahí vas ahí vas ahí vas y a veces dices chihuahua ¿a qué hora se me ocurrió meterme en este mojón? pues qué bueno que se te ocurrió pero también te voy a decir una cosa es muy satisfactorio cuando los terminas porque por eso te digo que para mí es una vida plena y yo pues muchísimos de todos mis proyectos en mi vida que me los he hecho como propuestos de largo plazo pues básicamente ahora yo les digo proyectos de muerte así me encanta referirme a ellos porque yo pues sabes que es el fin de mi vida y entonces yo ahorita estoy cerrando las pero va a perdurar todo estoy cerrando las puertas de muchas que habría hace muchísimos años entonces yo ahorita estoy en esa visión o sea de terminar que traigo ahorita todavía en el tintero pero pues de la calle muy contento unos 200 años que este municipio se llame San Mauricio y no San Pedro no bueno fíjate lo que pasa es que van a ver pero lo que pasa es que el proyecto nadie lo conoce el de la milarca pero abajo de la milarca van como casi 500 piezas que se llaman gabinetes así se reconocen en el mundo y nunca se ha montado uno en el planeta ni remota exactamente la importancia que vamos a montar aquí además de los techos españoles y todo lo que hay están los arcos góticos pero la colección de abajo pues ahí va el tiranosaurio y va el más importante cuadro Diego Rivera y va el Ciriacalo y la espada es una de las cosas que mencionaste van ahí en ese gabinete pero son 500 pies ahí las veremos si era algo muy impresionante de nuevo de veras que honor estar aquí contigo te agradezco muchísimo que nos hayas invitado gracias por permitirnos entrar a tu casa gracias a ustedes por considerarme en la lista encantadísima perfecto pues cerramos con el ritual como hacemos cada podcast y es con el invitado diciéndole a la audiencia que disco de música se van a escuchar al terminar el episodio alguno que te haya gustado mucho que te dijeras este está bueno disco de música que a mí me gusta la audiencia para recomendarles mira hay una canción que a mí me pegó mucho porque me contó la historia Pedro Vargas platicando con él cenando con él me cuenta que cuando Mujica decidió ser sacerdote estaba en esa pachanga Agustín Lara Pedro Vargas y él y Agustín se levantó y en la noche escribió solamente una vez solamente una vez de Agustín Lara entonces bellísimo mucha gente cree que se la compuso a unas mujeres se la dedicó a un amigo que se iba a sacerdote yo pensaba eso es la única canción mística de Agustín Lara solamente una vez se entrega el alma con la dulce total renunciación y escucha la palabra la letra y vas a ver qué maravilla de canción y nadie tiene idea de que Agustín Lara se la compuso a su gran amigo que se iba a sacerdote ahora la escucharemos distinto solamente solamente una vez que chula buenísimo nos vamos y escuchamos eso Mauricio muchas gracias es todo compadre es todo compadre vamos Gracias.